Fundamentados en la resolución de la Cámara 1045, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José González Mercado, evaluó mediante inspección ocular y junto a un equipo de trabajo el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla. Se trataron asuntos como la fecha de reapertura y los proyectos de mejoras permanentes contemplados. Estamos aquí hoy en el aeropuerto de Aguadilla, donde estamos buscando ver de qué manera se hace la apertura del mismo lo antes posible. Hay que ver cuáles son los problemas que están teniendo. Están teniendo problemas de electricidad. Hay diferentes situaciones. Estamos viendo las máquinas que van a utilizar para la desinfección de las personas que lleguen y salgan, que entren y salgan de esta área. O sea, vamos a verificar los protocolos de cuanto al COVID. Y adicional a eso, ver de qué manera nos dicen cuándo se deben estar comenzando ya los vuelos que son comerciales, ¿verdad? En este aeropuerto que tanta falta hace. Y lo que queremos es que el aeropuerto abra con prontitud, que se pueda dar el servicio y que el aeropuerto Rafael Hernández, ya que el año pasado rompió récord un millón de pasajeros en un año, pues que el aeropuerto vuelva a seguir brillando y ampliando la cantidad de pasajeros que transitan al aeropuerto Rafael Hernández para brindar el servicio a toda la ciudadanía. Aquí se ven muchas personas afectadas. Se ven afectados los turistas, se ven afectadas las personas que van a hacer vuelos comerciales, se ven afectados los comerciantes que están dentro del aeropuerto. Y queremos ver de qué manera podemos agilizar ese proceso, claro está, con las debidas precauciones. El recorrido incluyó el estatus de las labores de repavimentación en las carreteras PR 110, 111, 112 y 420 de Moca. También la PR 459 y 452 de Aguadilla. Pero ya hoy vemos ganancias, ya hoy en el kilómetro 3, al kilómetro 0, en dirección de Moca hacia Aguadilla, se comenzó la escarificación y la repavimentación. También nos informaron que en la carretera 420 en Voladora, pues habían corregido unos derrumbes. Ya los derrumbes están terminados, falta lo que es la repavimentación del área. Para esta inspección ocular cameral, fueron citados el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Puertos.